... Señores, gracias por continuar esta última parte del programa. Tenemos a Gustavo Sánchez, que está a punto de entrar a la sesión del Congreso Nacional. Él es diputado, portavoz del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Agradezco mucho que acepte este contacto a esta hora de la mañana. Gustavo, muy buenos días. Buenos días, a la orden. Bueno, Gustavo, lo primero. El presidente ha anunciado que va a enviar un proyecto declaratorio de emergencia. ¿Cómo van esos preparativos en el Congreso? ¿Qué se supone que pase ahora? ¿Y qué implicaciones tiene? Inicialmente, todos los diputados, muy contesto con la preocupación nacional y básicamente sobre la propuesta del presidente de la República de no consultar, solicitar al Congreso Nacional su aprobación, vinieron sobre la base de que íbamos a conocer en la agenda de hoy el tema. Sin embargo, siento que aún el proyecto del decreto que el presidente dio a conocer en la noche de ayer debe ser formulado correctamente sobre las restricciones que se pretende que sean avaladas por el Congreso para que tengan jurídicamente una decisión. En ese aspecto, siento que en el día de hoy nosotros simplemente hemos sido convocados naturalmente bajo la normalidad de las sesiones de tomar lo habitual del trabajo del Congreso después de un proceso electoral del pasado 15. En esa parte, simplemente vamos a conocer el documento que envía el presidente de la República para que el Congreso conozca y convierta en ley un proyecto de resolución que estamos pendientes de ser conocidos. Voy a pedirle al director nuestro que nos ponga una imagen de los tuits que daba a conocer, Emanuel Esqueda Guerrero. Él está cuestionando, dice que no se debe politizar el tema, pero que la declaratoria de emergencia no le parece razonable, no considera que le da unos poderes extraordinarios al presidente. Los hubiera en varios tuits. Yo, de hecho, eso lo compartía porque le iba a preguntar, dígame usted qué opina esos temores que está expresando Emanuel Esqueda Guerrero, que por cierto esto nos plantea preguntarnos cuál es el alcance de esa declaratoria de emergencia y si es realmente necesaria, por qué le está haciendo este planteamiento. Mira, yo pienso que el doctor Esqueda quiere politizar un tema que bajo ninguna circunstancia es el espíritu ni siquiera del presidente de la República ni de los dominicanos de buena voluntad que estamos conteste con una preocupación general y que de una manera u otra hay cierto pánico. Mira, para que el presidente limite algunos derechos fundamentales que están constituidos en el proyecto de resolución, necesariamente tiene que ser avalado por el Congreso Nacional. Cuando el presidente limita el asunto, por ejemplo, del tránsito, que no podrán transitar vía terrestre, marítima y corporal por el aire, está limitando un derecho fundamental del pueblo. Ante todo eso, solamente por vía de la consecuencia de un estado de excepción, que está constituido en la Constitución de la República, y el estado de excepción tiene que ver con declarada emergencia. Hay otro tipo de estado de excepción, por ejemplo, que tiene que ver con la seguridad, pero en este caso emergencia por lo que significa la catástrofe que estamos viendo a nivel mundial. Bueno, habrá ocasión para que sigamos debatiendo de esto porque debo terminar. Yo sé que usted va a entrar ahora a la sesión. La sesión de hoy era ordinaria, estaba establecida, ¿cierto? Eso es correcto, una sesión ordinaria previamente aprobada, la convocatoria y la agenda. Entonces, me gustaría posteriormente hablar con usted, porque sabemos que ustedes esperan este proyecto en la tarde de hoy, ¿no? Eso es correcto. Si llega hoy el presidente de la Cámara y naturalmente que lo que me consigue a mí convocará de manera formal al pleno de los diputados para conocer el proyecto de resolución que debe ser aprobado por nosotros y por el Senado de la República. Perfecto. Bueno, pues, Gustavo, muchísimas gracias por aceptar conversar conmigo. Esta semana seguimos en contacto con ustedes para conocer cómo va a seguir el curso, este proyecto en el Congreso Nacional. Gracias a ti, Adri. Muchísimas gracias a Gustavo, muchísimas gracias a ti, Cañete, y muchísimas gracias a Gengis Lebrard por participar en este programa. Debo la entrevista, voy a tener que llamarlo porque ya ustedes vieron cómo fue de Cristóbal Rodríguez, quien le estaré llamando mañana. Agradezco, por supuesto, a todos ustedes, a los que están aquí y a los que están fuera del país. Compartan este contenido, que el conocimiento es lo que nos puede ayudar frente a las noticias falsas. Aquí estamos tratando de decir sencillamente la cosa como es. Muchísimas gracias. Hasta mañana.